Pues yo creo que es nuestro derecho, es el derecho de las mujeres a decidir, ¿no? Y esto lo estamos peleando porque recogemos la realidad de las mujeres hondureñas. Se calcula que en Honduras hay entre 50.000 a 82.000 abortos al año, abortos clandestinos, de mujeres que ponen en riesgo su vida para poder interrumpirse en embarazo. Entonces, nosotras recogemos la realidad de estas mujeres, de los testimonios, que son por muchas razones, sobre todo las causas socioeconómicas, son las principales porque las mujeres abortan en Honduras porque no pueden costear la manutención de ese futuro bebé. También hay muchas mujeres que quedan embarazadas por violencia, por violencia sexual. Honduras tiene índices de violencia sexual tan altos como países en guerra. También las violaciones sexuales dentro del matrimonio. A veces el marido sí agarra la fuerza a la esposa solo porque es su esposa y cree que eso es lo más natural, no se ve como violación. De hecho, no está ni siquiera legalizado o penalizada la violación marital en el país. Entonces, hoy recogemos las voces de esas mujeres y queremos que las mujeres hondureñas sean parte del 60% de la población mundial que vive en países que sí reconocen el derecho al aborto, que lo tienen totalmente legalizado. La mayoría del mundo tiene legalizado este derecho. Apenas somos unas poquitas mujeres que vivimos en países donde no está legalizado. Apenas poquitas mujeres que no tenemos ese derecho, menos del 10% de la población mundial. Y quisiéramos que Honduras no estuviera ahí y quisiéramos ser pioneras en ese derecho. O sea, ser parte del concierto, de las voces del concierto mundial que sí lo permiten. Y ojalá las hondureñas ya no tengan que morir por esto y que este debate sea científico. Qué bueno que en Honduras hoy los medios y qué bueno que se está dando este debate porque ya hacía falta, nunca se había tenido un debate científico y esto pasa todos los días. Qué bueno que estamos aquí. Felicito al pueblo hondureño y a los periodistas y a las periodistas porque se están ocupando de este tema. ¿En qué caso se debe aprobar el aborto terapéutico en nuestro país? Pues en realidad en la mayoría del mundo se tiene por aborto libre, ¿verdad? Y nosotras creemos que el derecho es de aborto libre, pero pues en este momento estamos proponiendo tres causales que es el aborto ético, terapéutico y eugenésico. El ético es por violación sexual, el terapéutico es para salvar a la vida de la madre y el eugenésico es cuando el producto, que así se llama médicamente, el producto tiene malformaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en terapéutico el embarazo ectópico es un embarazo que crece afuera del útero y que se puede pegar en las trompas de falopio o en cualquier otro órgano de la mujer. Ese embrión sigue creciendo y en algún momento va a explotar porque como él está dentro del útero explota y le explota dentro a la mujer dañando sus trompas de falopio donde se ha pegado y la mujer muere. En Honduras ni siquiera en ese caso está permitido el aborto, lo cual es injusto porque el embarazo no va a poder continuar, la mujer va a morir y bueno, en esos casos. Y en violación tenemos índices de violencia sexual altísimos y cuando viene malformación del feto que al salir se va a morir, entonces ¿para qué torturar a la madre viviendo un embarazo si no va a tener el bebé vida al final?